Estos crayones que son mate, que duran todo el día y que se puede delinear la boca y al mismo tiempo son labiales, yo dije, esto es para mí, práctico por donde se me ve. Sirve para delinearse, es retráctil y este es el primer color que voy a usar. Y voy entonces a rellenar adentro. Y este tono es perfecto para acompañar maquillajes cálidos que tengan dorados, cafés, bronces, es espectacular para este tipo de maquillaje. Este color es perfecto para maquillajes en tonos fríos, como este que yo llevo en los ojos, que tiene morado y rosado. Y ahora vamos a probar este rojo, que es el rojo Prost. Y este es un rojo neutro que le sale a todos los tipos de piel y con un maquillaje natural es perfecto. Miren esta belleza, tengo que mostrar algo que es una maravilla y es que esta parte de acá es un tajador para que ustedes tengan la parte del aplicador siempre, siempre, siempre con buena punta. Ya llevo un rato usándolo y les quiero decir que esto no se siente reseco en los labios ni empastado en los labios, es más, se siente como si uno no tuviera nada de los labios. Miren, no se transfiere, 12 horas sin transferencia. Nada de transferencia. Miren. 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 Gracias.